En nombre del America Society Council of the Americas les doy la bienvenida a este panel sobre el futuro del sector energético en México una vez que ha sido aprobada la reforma energética y las leyes secundarias. Les doy también la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan a través del live webcast y agradezco a Telefónica por patrocinar la transmisión. Este evento es parte de nuestro programa Mexico Series que es patrocinado por HCBC y por MetLife. Una vez aprobada la reforma energética y las leyes secundarias que la conforman el gran cuestionamiento es cuáles son los retos de implementación y los riesgos que pueden impedir que la reforma tenga el impacto esperado. Hasta el momento la implementación de la reforma se está dando en los tiempos previstos. La Ronda 1 lanzada a finales de agosto está generando expectativas muy positivas entre empresas de energía y la comunidad de inversionistas. Se espera que para el 2018 el sector energético mexicano atraiga inversiones por más de 12 mil millones de dólares al año. Como resultado, México se posicionará como un aliado para garantizar la seguridad energética de América del Norte. Sin embargo, para alcanzar los resultados esperados es fundamental que se avance en el fortalecimiento del Estado de Derecho, de las instituciones del Estado mexicano y de la transparencia de sus gobiernos. El día de hoy tenemos un extraordinario panel con legisladores que estuvieron involucrados en la redacción y discusión de la reforma y nos comentaban hace unos momentos que solamente hubo un leak en todos los 14 meses que estuvieron negociando. O sea, fantástico. Agradezco la presencia del senador David Penchina, presidente de la Comisión de Energía en el Senado de la República, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante de las comisiones de Hacienda y de Puntos Constitucionales. También agradezco la participación de la diputada federal, Rocío Abreu, presidente de la Comisión Especial de Prevención, Conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex, secretaría de la Comisión de Cambio Climático e integrante de las comisiones de infraestructura, puntos constitucionales y puertos y marina mercante. También del diputado federal, Juan Bueno Torio, secretario de la Comisión de Energía y miembro de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguimiento a las Prácticas Monopólicas y Regulación de Mercados. Y del diputado federal, Rubén Camarillo, secretario de las comisiones de Energía y Jurisdiccional y miembro de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Si el tiempo nos lo permite, al final del evento tomaremos preguntas de nuestro auditorio. Bienvenidos una vez más y paso la palabra a nuestro moderador, Enrique Pérez Grobas, socio en el Latin American Business Center del despacho Ernst & Young. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Antes que nada, agradecer la invitación y sobre todo poder estar aquí con estos personajes que estuvieron en el día a día de la reforma energética, no solo en diciembre del año pasado, sino como ya lo decíamos hace un par de años antes de eso, estuvieron negociando todos estos términos. Creo yo que con mucho éxito pudieron alcanzar esta famosa reforma energética que era tan esperada por todo México y por otros países también. Voy a empezar, antes de entrar a las preguntas que muy amablemente nos contestará el senador y los diputados, voy a empezar con un poquito de introducción, seguramente ustedes ya lo conocen, pero no está de más tocar un poquito los antecedentes de por qué estamos aquí. Y yo me regresaría un poquito a 1938, en donde vivimos la expropiación de Lázaro Cárdenas y donde todo pasa a poder del Estado, desde ahí hasta 2008, diría yo, donde el presidente Calderón en su momento hizo algunas reformas al tema energético y de la reforma energética en México, donde se abrió un poquito el espectro y hubo ahí algunos contratos en donde permitían la participación de extranjeros y de particulares en estas actividades, pero no era tan extensa como lo que sucedió en diciembre del 2013. Y finalmente tenemos esta gran reforma energética, que es la que estamos discutiendo en estos últimos meses, que fue aprobada por el Congreso en diciembre del 2013 y que no solo es el primer paquete de la reforma que se aprobó en diciembre, sino también estas reformas y leyes secundarias que se aprobaron y están en vigor desde agosto de este año. Y que hacen que prácticamente, a reserva de algunas cosas menores, que ahorita nos platicarán también, pero prácticamente desde el lado regulatorio y legislativo, el ámbito de la reforma energética está completo y estamos listos para poder participar y para poder abrir este nuevo mercado. Yo resaltaría que durante este proceso de la reforma energética se tomaron claramente ejemplos de otros países, no creo yo que de lo que yo he visto además, no es solo que México se haya inventado una reforma energética, se tomaron algunos ejemplos de otros países donde ha sido exitoso, Noruega, Colombia, Brasil, el Medio Oriente también, en donde podemos ver las cosas que se hicieron bien, las cosas que se hicieron mal y se tomaron en cuenta en este proceso energético. También no olvidar que esta reforma energética toca los artículos constitucionales tan delicados, que es el 27 y el 28, y que nos están permitiendo ahora con estos cambios abrir un poquito el espectro y dejar que terceros participen. Y yo recalcaría también cuáles fueron los principales objetivos y hacia dónde va la reforma energética. Uno, creo que es incrementar la producción que México puede hacer en todo el tema de energía internamente, con estas ayudas de estos terceros y sobre todo con la tecnología que está necesaria y con toda la inversión de capitales que se necesita y que yo en lo particular, desde Ernst & Young y desde el Latin America Business Center estamos viendo prácticamente todos los días inversiones y gente que quiere invertir en México en estos proyectos, no solo en Oil & Gas, sino también en el tema de generación de energía renovable, es algo que también está teniendo muchísimo interés. La otra cosa que es importante es que creo que esta reforma busca eliminar en un futuro la importación de petróleo a México y en el corto plazo también reducir la importación de los productos derivados que ya se venía dando y también, como lo ha expresado el gobierno, en su caso también reducir los costos de producción y por lo tanto reducir el costo que todos estos materiales tienen hacia los terceros. Resaltaría yo de esta reforma energética creo que tres cosas muy importantes. La primera es que abre el mercado de lo que conocemos como downstream, que es toda la exploración y producción hacia los terceros. termina de liberar también el mercado de midstream y upstream, que es la transportación y la venta para esta participación de los terceros. Reordena el régimen de Pemex y nos da un nuevo régimen hacia el tema de energía en general. Y creo que es bastante completo y creo que nos deja legislativamente hablando y de leyes desde el punto de vista legal con un marco regulatorio listo aunado con estas reformas, estas leyes secundarias que se publicaron recientemente y que completan toda la legislación necesaria. Sin querer acaparar yo la palabra, mejor le dejo a los que estuvieron participando y voy a empezar con una pregunta para el senador Penchina y le preguntaría ¿cuál es el papel del Estado mexicano y de su gobierno en la administración del nuevo esquema normativo de la industria energética en México? Bueno, antes que nada muchas gracias por la invitación. Es un privilegio saludando a mis compañeros el poder estar en esta ciudad para venir a hablar yo creo que de la reforma más importante en la vida política, económica y social de nuestro país en los últimos 60 años. Tenemos una reforma que tiene dos tipos de resistencia, la resistencia ideológica de aquellos que han hecho del tema energético una bandera electoral, yo no los voy a juzgar pero eso es un dato cierto en nuestro país y una resistencia de las fallidas aperturas económicas que México ha tenido en otros sectores como las telecomunicaciones, las carreteras o los bancos en procesos de apertura el capital privado en donde por falta de una buena legislación y sin darle instrumentos al Estado mexicano para poder ejercer la rectoría económica que le corresponde al Estado, sostuvimos otro tipo de fracasos. Hoy después de 76 años prácticamente de un monopolio en hidrocarburos y de uno de 40 más o menos en materia eléctrica, nos hemos atrevido a hacer una reforma que lo primero que demuestra es que la política en México sí puede ser sujeta de bondades y no de mezquindades que en el pasado no tuvimos la generosidad de entregarle a esta generación una reforma que invite a la competencia y a la productividad. ¿Cuál es el papel del gobierno? Bueno, el papel del gobierno es fundamental porque hoy el gobierno tiene un sistema de pesos y contrapesos en su marco regulatorio para poder tener los instrumentos e imponer las reglas del juego en términos de lo que es nuestro. La reforma lo único que no cambió es que la propiedad de los hidrocarburos siguen siendo de los mexicanos. Hay la modalidad de que lo puede explotar una empresa del Estado, por cierto en el 25 de la Constitución introdujimos un nuevo concepto que antes no existía que era el objeto de Pemex y de CFE que es el único objetivo que tienen es generar valor y volverse empresas porque también nos engañaron durante muchos años diciéndonos que eran empresas y yo creo que todo mundo sabe que para ser empresa hay que competir, hay que estar organizado como empresa y hay que rendir cuentas como empresa. Entonces hoy también hemos generado una regulación para que el gobierno le dé los elementos a Pemex y CFE para ser empresas, para poderse asociar o para poder competir con otras empresas nacionales o extranjeras que pueden invertir en México desde exploración y producción y en toda la cadena de valor tanto de los hidrocarburos como de la electricidad. Yo destacaría algo muy importante de lo que puede tener el sector energético en México a partir de esta reforma. Es una reforma que los que la trabajamos, lo que nos motivó y lo que nos incentivó fue el hacer un sector que se abra así a la competencia y le apuesta a la productividad a partir de garantizar lo que es de los mexicanos tomando como ejemplos modelos exitosos en otras partes del mundo. Revisamos legislación colombiana, brasileña, canadiense, noruega, del mundo árabe que son los países que tienen modelos similares de una nación como la nuestra que es la última en llegar a una reforma de este perfil y yo creo que llega de manera tardía. Pero en las naciones yo creo que nunca es tarde para empezar y creo que hoy tenemos una legislación cuyo elemento normativo sí le da al Estado, al gobierno, la forma de garantizar que la propiedad y la renta del sector energético sea para el pueblo de México y que fomente e incentive la competencia con sus empresas de Estado sí pero no en un sector cerrado que finalmente lo que nos quedó fue competitividad en la última década hemos perdido un millón de barriles de petróleo tenemos electricidad en un promedio industrial y de hogar más del 30% más cara que con nuestros vecinos del norte que son los Estados Unidos y tenemos una infraestructura que desde 1980 más menos 1970 no ha hecho las inversiones al tamaño del crecimiento y la demanda agregada que tiene el sector industrial en nuestro país estamos ante una reforma que hoy lo único que creo que queremos todos los legisladores los que somos del partido del gobierno la oposición que construyó con una gran generosidad esta reforma lo que queremos es que funcione y sí podemos venirles a decir que hicimos una legislación de vanguardia que puede generar un sector energético tan competitivo y productivo como el de muchas naciones que hoy son ejemplos de productividad y sin perder la soberanía que es la razón final que todos defendimos el que sigan siendo los recursos propiedad de los mexicanos de las presentes generaciones y de las generaciones futuras Gracias Diputado Camarillo ¿Cuál es el nuevo arreglo institucional en México derivado de esta reforma energética? Yo creo que es una pregunta muy interesante y me gustaría decir que es falso todo lo que se diga alrededor de que la reforma energética en México es para entregar los recursos energéticos de México a empresas extranjeras de hecho este nuevo arreglo institucional lo que genera es justamente un justo equilibrio entre conservar cuidar los recursos petroleros y energéticos en lo general de nuestro país y el poder ser atractivos para que inversionistas de México privados y de otros países puedan venir a invertir a México y este nuevo arreglo permite también una cosa que a mí me parece que es el motivo fundamental de por qué la oposición que somos nosotros del Partido Acción Nacional no solamente votamos a favor de estas iniciativas presentadas por el Presidente de la República sino que nosotros también presentamos nuestras propias iniciativas en el Congreso y fue una mezcla de la propuesta del Presidente de la República y de la propuesta de la oposición la que finalmente dio luz a este nuevo esquema del sector energético en México ¿Qué permite este nuevo esquema? después de 70 años de monopolio en el sector petrolero y 50 años en el sector eléctrico hoy se puede invertir clara y con todas las seguridades jurídicas tanto en el sector de exploración y explotación de hidrocarburos como en el tema de refinación en el tema de petroquímica en el tema de transporte almacenamiento y en el sector eléctrico también se puede invertir en la generación de energía eléctrica y en la comercialización y venta de esta energía esto podía ser muy normal para un país como Estados Unidos pero en México esto estuvo prohibido durante más de 50 y 70 años en cada uno de estos sectores esta apertura que se logra con la reforma había que ponerle pesos y contrapesos como hacerle para ser competitivos a la inversión y al mismo tiempo cuidar los recursos de los mexicanos y me parece que se crea una se fortalece una secretaría de energía con facultades importantes para poder tener control sobre las empresas particulares y transnacionales que vinieran a México en un marco jurídico justo una Comisión Nacional de Hidrocarburos un órgano técnico que permite darle viabilidad a que este marco jurídico técnico sea similar al que existe en otros países que han sido exitosos en su sector energético y tercero diría yo tenemos un fondo mexicano del petróleo que es una institución que garantiza el ahorro público de largo plazo que quiere decir esto que lo que pretendemos con este nuevo fondo mexicano del petróleo es que no nos gastemos esta generación todos los recursos que ingresan de la venta del petróleo o de la inversión en el sector energético sino que una parte de ese recurso se vaya a ese fondo de largo plazo para que pueda ser utilizado por generaciones futuras y diría yo y con eso terminaría el fondo a nuestro juicio desde la oposición en el congreso el fondo de la reforma es muy simple a veces no hemos podido explicarlo de una manera correcta pero es a mi juicio muy simple el nombre del juego se llama superar la pobreza en México y la verdadera superación de la pobreza no es como el gobierno reparte más apoyos sociales más apoyos alimenticios más apoyos a los ancianos en México sino la verdadera superación de la pobreza es como le hace México para generar empleos suficientes y cada vez mejor remunerados para que dejen de venir a buscar empleo a Estados Unidos es el verdadero nombre del juego como generas esos empleos bien remunerados esos no se generan desafortunadamente por un decreto del presidente si esto fuera una cuestión de decreto generense los empleos suficientes en México ya lo hubiéramos hecho no esto tiene que ver con las inversiones para que las inversiones generen crecimiento económico y el crecimiento económico genere empleos esa es verdaderamente la motivación de esta reforma energética diputado bueno más allá de de este marco regulatorio y este marco legal como debe prepararse el gobierno mexicano para ser competitivo y poder hacer frente a todas estas nuevas competidores e inversiones bien pues muy buenas tardes a todos y gracias por estar aquí nosotros venimos de un momento en donde a México se le publicitó muchísimo con el Mexico's Moment después de que aprobamos una serie de reformas en torno a las telecomunicaciones la de energía la laboral hicimos una reforma muy profunda en el tema de la educación porque tenemos un rezago importante ahí sin embargo los últimos meses nos ha generado una publicidad negativa como país y eso nos abre una nueva expectativa o un nuevo reto para todos los que están en el ejecutivo federal y los que estamos en el legislativo necesitamos hacer que esas reformas que nos dieron una buena mención en relación a los aspectos económicos del país ante el mundo pues que sean realmente que se puedan aterrizar en lo particular pienso que el gobierno necesita generar condiciones de mayor confianza hacia los inversionistas y esto es generar confianza implica que saquemos entre todos reformas que aún nos faltan que tienen que ver con el combate a la corrupción por un lado con el fortalecimiento del estado de derecho que también ahí traemos algún problema y con ello pues les estaremos dando garantías de seguridad jurídica más garantías de seguridad jurídica a los inversionistas por un lado por el otro lado necesitamos nosotros hacer también como país la tarea al interior fortalecer a nuestros cuadros empresariales para que sean capaces de integrarse a esta gran cadena de inversiones que vayan a venir al país y que a su vez ellos generen los empleos de los que estamos hablando necesitamos también además de dar estas condiciones de seguridad en las inversiones de seguridad jurídica también seguridad física hay regiones en donde no lo no lo vamos no vamos a evitar decirlo donde la seguridad física no es la adecuada en estos momentos y entonces tanto el ejecutivo federal como nosotros estamos haciendo la tarea con nuevas propuestas y reformas para fortalecer esa seguridad que se requiere en cualquier país para que mejoren las inversiones y también necesitamos trabajar en la agenda del medio ambiente que como país es un reto que tenemos pendiente nosotros como partido el partido acción nacional hemos presentado ya una iniciativa en torno a la transición energética o como vamos a llegar a la generación de energía o la producción de energía con menores grados de contaminación y que haya incentivos para el menor consumo también de energía eléctrica son retos que tenemos ahí y uno de los retos también más importantes es la transición de un mercado monopólico o de un sector monopólico a un sector competido y ahí el gobierno también tiene mucho que hacer facilitar que este entramado institucional que hemos creado con la legislación funcione adecuadamente que no haya intromisiones negativas que afecten la sana competencia y la confianza de los inversionistas es otro de los retos también algunas personas o empresas les preocupa el sector sindical en el país pues entonces y el sector los sindicatos del petróleo el sindicato de la energía que es un único para todas las industrias ahí tenemos también el reto de que a partir del gobierno se aplique correctamente la reforma que hicimos a todo el sector laboral fue una reforma muy importante una ley de 1200 artículos cambiamos cerca de 420 artículos precisamente para darle competitividad no solo al sector energético sino a todo el sector productivo de México entonces tenemos ahí esta serie de retos que seguramente nos ocuparán los próximos años pero todos encaminados a garantizarle seguridad a los inversionistas a que el nuevo sistema que hemos creado funcione adecuadamente en un esquema de competencia y en donde se pueden incluir empresas mexicanas y trabajadores mexicanos para lo cual pues también tenemos que capacitarlos ¿no? capacitar a la gente en el trabajo y vincular mucho al sector educativo con las empresas y el sector laboral que los productos o los o los recursos humanos que surjan de las universidades pues también estén mejor preparados para insertarse en este sector de la energía muchas gracias diputada Abreu con la aprobación de la reforma energética ¿qué se pretende con la apertura de estas inversiones privadas en este sector? Bueno, siendo referencia a lo que señalaron mis compañeros diputados y el senador Penchina hoy en día se abre una nueva era para México una era que nosotros tenemos que hacer el análisis tanto social como económico que estamos viviendo en México y eso representa que México como bien lo señalaron ha perdido en su producción la generación más o menos de un millón de barriles diarios cuando estamos produciendo ahorita un promedio de 2.5 millones de barriles los complejos más grandes que es en su caso Cantarell uno de los complejos macro y hoy en día el Kumalapsov no vienen no estamos invirtiendo lo suficiente en generar las reservas sino al final de cuentas petróleo mexicano en el antiguo esquema la mayoría de su recurso iba vertido precisamente a donde más utilidad le producía que era la exploración y la extracción de barriles pero nosotros tenemos que emigrar porque el tema de la perforación o la extracción en aguas someras hoy en día en México se va acabando y nosotros tenemos que emigrar a las nuevas áreas de oportunidades que en este caso serían las aguas profundas y ultra profundas en el cual y yo comento con mucho respeto yo vengo de un estado petrolero por excelencia yo vengo del estado de Campeche donde se aloja precisamente Cantarell donde se aloja el Kumalapsov y nosotros vemos con una forma muy clara que siempre ha habido este tema de inversión extranjera esta inversión pública y la inversión privada en qué sentido que en la antigua reforma que tuvimos precisamente por parte de la prestación de servicios por medio de compañías nacionales o transnacionales se realizan las acciones de exploración y de perforación administradas por petróleos mexicanos hoy en día el esquema se modifica en qué sentido que tanto el inversionista como petróleos mexicanos en el caso de que se diera un contrato mancomunado entre ambos corremos el riesgo a ambas partes antes sólo lo corría petróleos mexicanos y la empresa privada simplemente cobraba la contrapestación sobre él hoy en día tenemos la posibilidad en los nuevos esquemas donde petróleos mexicanos lleva mano lógico en el tema de la exploración sobre todo en la inversión que ya ha reflejado en todo el tiempo desde que se ha constituido y en el cual se le otorga el 83% de las áreas de reservas probadas y probables así como el 21% de las que van en perspectiva después de eso nosotros tendremos la oportunidad de que petróleos mexicanos pueda aperturar contratos en este caso en la primera ronda en la ronda 1 se proyecta que hay 10 yacimientos de los cuales saldrá en una forma estratégica a una inversión abierta al sector privado en este caso lo que nosotros requerimos es el fortalecimiento de la economía de México la autosuficiencia en la producción tanto de derivados como del propio porque bueno México hoy en día importa el 50% de su gasolina importamos el 33% del gas natural importamos el 30% del gas LP importamos el 65% en la industria petroquímica y el 70% en fertilizantes entonces somos un país que estamos extrayendo nuestros recursos en aguas someras pero no le estamos dando el valor agregado y muchas veces yo me he preguntado y comentado con el secretario de energía o con el director de petróleos mexicanos porque para México no es rentable una refinería más y bueno es un tema que tiene que ver simplemente con inversión y sobre todo sobre la capacidad de poder tener un negocio dicen que el que mucho abarca poco aprieta y desgraciadamente eso nos ha sucedido nosotros nos hemos fortalecido en la extracción y exploración del petróleo y eso nos ha dado grandes dividendos México está catalogado en uno de los en el tabulador de ser el tercer país con mayores utilidades entre si comparamos el precio de extracción del crudo y la utilidad que refleja en el barril pero no hemos invertido en áreas de mayor rendimiento como es el tema de aguas profundas como ha sido la refinación como ha sido la extracción de gas lutita que además tenemos una gran riqueza en la zona norte y seguimos importando y cada vez importaremos más si no invertimos en tecnología y hoy en día nuestro reto es precisamente aperturar un mercado que nos permita la autosuficiencia en materia de energía es un negocio para todos claro tiene que ser un negocio para México tiene que ser un negocio para los mexicanos hay reglas muy claras en acciones hemos cuidado y aquí yo me siento muy orgullosa de estar con tres legisladores que han tomado parte fundamental en toda la normatividad que hoy en día nos señala para poder entrar en esta nueva era de México la generación de empleos que perfilamos para el 2018 estamos planeando crear medio millón de empleos y en el 2025 se proyecta crear un millón y medio de empleos realmente México tiene que entrar en esta nueva era porque además es un tema que yo siempre cuando llego a mi comunidad se lo explico a la gente muy sencillo es un tema que tiene que ver con finanzas es un tema que donde menos producción tenemos pues también va cayendo el tema de utilidad para nuestro país y menos podemos reinvertir en los nuevos yacimientos que además nos triplican el valor del riesgo de lo que significaría la perforación en un pozo de aguas someras el tema de los pozos de agua profunda pues realmente nos dispara casi al 300% de lo que nos cuesta y además la mayoría de los pozos en aguas someras tienen la capacidad de tener éxito mientras que en aguas profundas estamos sacando un estimado de cada 10 pozos que se perfora normalmente el porcentaje de éxito es de 2 a 3 pozos entonces traeríamos una merma o una pérdida del 80 al 70% de la inversión que tuviera la parestatal en el antiguo sistema siendo ella la única parte que corre el riesgo y siendo la contraparte o el prestador de servicios quien se lleva a la utilidad entonces ponemos hoy en día reglas lo que nosotros decimos piso parejo donde precisamente se vuelve un negocio atractivo para todos se vuelve un negocio atractivo para las empresas para venir a invertir porque bueno quien invierte en generación de infraestructura quien ya tiene hoy en día la inversión en barcos en plataformas en floteles y significa buscar espacios a nivel internacional donde el petróleo hoy en día está fluyendo en el caso particular de México tenemos grandes nichos de oportunidades como sería el tema de los pozos maduros donde PEME donde precisamente petróleos mexicanos y México no está explotando porque nos aumenta el costo del valor de la extracción de barril pero si resulta atractivo para una empresa privada asociarse con petróleos mexicanos o invertir en una licencia a futuro sobre ese tipo de pozos petroleros entonces vemos un gran margen de oportunidad hoy en día tanto para el fortalecimiento de la economía mexicana tanto para la generación de riquezas para nuestro país que es esto va directamente en temas presupuestales que impactan a la ciudadanía como son los programas sociales como es la generación de empleos como es el tema de infraestructura y de servicios donde nosotros tenemos que aperturar y sobre todo garantizar el ingreso que México necesita para las siguientes generaciones Diputado Camarillo hablando de contratos y de hidrocarburos ¿qué tipo de contratos se van a poder celebrar a partir de la nueva reforma energética? Yo creo que es muy importante dejar en claro que el marco regulatorio en México prácticamente pone en la misma condición a México que el resto de los países productores de petróleo estamos hablando que a partir de la reforma pues los contratos de licencia los contratos de producción compartida los contratos de utilidad compartida y los contratos de servicios prácticamente plantean toda la gama de tipos de contratos que hay en la industria petrolera en el mundo y lo quisimos hacer así dejarlo amplio para que México pudiera tener la posibilidad de aplicar el modelo de contrato que más conviniera a los intereses de los mexicanos y que al mismo tiempo fuera atractivo para los inversionistas pongo algunos ejemplos en el caso de aguas profundas yo recuerdo yo entré a trabajar a petróleos mexicanos como ingeniero petrolero que soy hace 30 años en 1984 y en aquel entonces pensar en producir petróleo en aguas profundas era pues algo que no estaba al alcance tecnológico de Pemex ni de ninguna empresa y cuál fue la consecuencia que hoy estamos viviendo pues que durante 30 años dejamos de invertir en tecnología para ir a campos como el de aguas profundas y hoy la gran necesidad es cómo le hacemos para que esa tecnología llegue a México bueno pues estamos proponiendo en esos campos los contratos de producción compartida y luego después tenemos lo que decía mi compañera diputada tenemos casi 10 mil pozos en México entre Veracruz y Tabasco que son pozos maduros que hoy no están produciendo un solo barril y fueron cerrados también hace 30 años yo lo recuerdo perfectamente porque con la tecnología de ese entonces esos pozos se les pudo extraer hasta ese momento entre un 12 y un 15 por ciento del contenido de ese yacimiento con la tecnología actual ese 12 a 15 por ciento de factor de recuperación puede ir hasta un 35 un 40 y hasta un 50 por ciento que nos dice esto que en esa franja en donde ya nos está extrayendo petróleo on shore o sea en tierra hay una gran oportunidad para volver a tomar este riqueza de nuestro petróleo en esa zona y en esa zona estamos proponiendo por ejemplo contratos de licencia estos ejemplos que he puesto tanto en los pozos maduros como en aguas este profundas lo que muestran es una gran flexibilidad en el marco regulatorio de nuestro país nuestro país con esta nueva ley de hidrocarburos y esta nueva ley de ingreso sobre hidrocarburos está preparado para esas opciones diversas tenemos que combinar en México la producción en tierra la producción en aguas someras y la producción en aguas profundas en México el petróleo barato y fácil ya se nos acabó esa es la realidad Cantarell produjo en su pico de producción un solo yacimiento 2.1 millón de barriles de petróleo diario un solo yacimiento no había necesidad de buscar otras oportunidades hoy México tiene que ir por todas esas oportunidades y en el sector eléctrico también lo quiero dejar muy asentado me parece que hay una gran oportunidad para ir a México en la generación de energía eléctrica creo que México tiene una un gran potencial no solamente para la generación a través de hidrocarburos es decir de gas natural sino también tenemos una gran oportunidad en el sector eólico en el sector solar me parece pues que esta legislación abre la posibilidad en esas dos grandes industrias en la industria petrolera y en la industria eléctrica y yo les puedo asegurar que en un análisis competitivo que se puede hacer del marco regulatorio y de los contratos que hoy ofrece México con los que puede ofrecer Colombia o Brasil o Noruega o cualquiera de los países del bloque árabe México está en una posición muy competitiva Senador si nos pudiera complementar un poquito ¿por qué se dice justamente eso? ¿por qué está México en una posición igual o mejor que todos estos países que ya han desarrollado su legislación? Yo creo que el sector energético en México hoy presenta oportunidades que en pocas latitudes puedes encontrar por lo que fue nuestro fracaso en las últimas dos décadas de no haber hecho una reforma México es el último país del mundo que hace una reforma de apertura que le apueste a la competencia y a la productividad somos un país que su mercado interno no es un dato menor somos más de 120 millones de mexicanos y yo haría énfasis en lo que Rubén en sus dos exposiciones ha hecho y por tercera ocasión lo haría esta no es una reforma en hidrocarburos es una reforma energética en su conjunto no sólo desde el punto de vista de exploración y producción sino de toda la cadena de valor del sector energético déjenme darles algunos datos porque yo sí creo que una nación del tamaño como la nuestra tiene la posibilidad de ver hacia el exterior en su factor de exportación pero también hay que verla al interior en su factor de consumo de mercado interno México importa al año por ejemplo 18 mil millones de dólares en petroquímica que demanda nuestra industria hoy compra 18 mil millones de dólares afuera México desde los años 80 de manera relevante no ha construido un oleoducto o un gaseoducto para distribuir al gas por ejemplo en materia de gaseoductos México tiene por lo menos 50 veces menos gaseoductos que el estado de Texas y 400 veces menos que lo que tiene este país en materia de distribución de gaseoductos o de oleoductos ahí hay un nicho de inversión verdaderamente importante entonces no nos concentremos en ver cuántos barriles de petróleo podemos sacar que podemos sacar yo creo que entre 3 y 4 millones de barriles de petróleo ese es el tamaño del potencial en hidrocarburos que México ha probado tener y que puede imaginar volver a tener coincidiendo con Rubén no solo en el tema de aguas profundas hay un conjunto de cientos de pozos maduros que traen factores de recuperación por entre 30 y 50% todavía por obtener que puede desencadenar una gran actividad no solo de las grandes petroleras del mundo sino de las medianas incluso asociadas con la empresa pública mexicana o asociadas con el factor de empresas mexicanas hay un dato muy importante en la legislación de algo que aprendimos de otras legislaciones fracasadas le hemos dado contenido nacional a la reforma energética es decir quien quiera invertir en México tiene la obligación de adoptar porcentajes importantes de inversión nacional y esto tiene que ver algo que a mi me gustaría que en el extranjero no se viera como una competencia desleal sino por el contrario la oportunidad de asociar capital nacional extranjero y capital mexicano es la mayor de los éxitos para poder entrar al desarrollo de una economía todos sabemos las filias y las fobias que hay en los regionalismos creo que el contenido de esta legislación también se puede presentar como una gran oportunidad y en el sector de energía renovable tan hoy de moda en el mundo pues yo si creo que México entre lo que es Estados Unidos lo que es Centroamérica y Sudamérica tiene áreas de privilegio de las que destacaría aunque ya fueron mencionadas tres partes diferenciadas que son parte de lo mismo las grandes extensiones del norte centro del país y sureste de un alto número de horas alumbradas de manera estable sin tener los picos climáticos que tienen por ejemplo en la Unión Americana o en Canadá el potencial geotérmico de nuestro país como una energía renovable donde hemos promovido en estas 21 leyes secundarias que hemos podido aprobar de manera muy relevante porque tenemos el tercer potencial geotérmico del mundo y las franjas de desarrollo en el centro sur y una buena parte del norte del potencial eólico nacional sin dejar de lado que somos un país con una ubicación geoestratégica fundamental rodeado por bueno flanqueado por dos mares todo el ancho del pacífico mexicano y toda la costa del golfo que tiene una fuerza eólica propia además de que en el futuro tendremos capacidad para desarrollar la fuerza de la capacidad de fuerzas submarinas que están llamadas a ser en el futuro una fuente energética importante ¿qué ventajas tenemos también? bueno yo creo que cuando un país tiene grandes carencias también las oportunidades pueden ser muy grandes y en ese contexto yo sí quisiera transmitirles en esta enorme oportunidad de estar con ustedes aprobamos la reforma constitucional por más de de las dos terceras partes del congreso aprobamos la legislación secundaria prácticamente con el mismo número de votos que se aprobó la reforma constitucional cuando solo necesitábamos mayoría simple de 50 más 1 ya se expidieron los reglamentos ya la corte de la nación ante un par de controversias de la izquierda mexicana ya resolvió digamos la certidumbre jurídica de la legislación que hicimos creo que hoy el espacio de una legislación de vanguardia frente a otras legislaciones la oportunidad de nuestro mercado interno nuestra cercanía y ser parte constitutiva de lo que es el tratado de libre comercio con la incursión del nuevo TPP en Asia Pacífico y América del Norte de generar mejores condiciones para la zona económica que somos creo que le da un nuevo rostro al país de posibilidad nomás imagínense la oportunidad que perdimos que hoy renace a partir de haber hecho un tratado de libre comercio sin la reforma energética en nuestro país si algo tiene México y algo en lo que los políticos nos entretuvimos en decir muchas veces pero en poco hacer las cosas bien es que el sector energético en México es la palanca del desarrollo futuro porque es lo que tenemos no solo tenemos Shell Gas por cierto tenemos gas natural tenemos gas asociado al petróleo tenemos gas proveniente de carbón y tenemos Shell Gas el mismo que tiene en el sur la frontera de Texas es el mismo macizo geológico que nosotros tenemos entonces la diversificación de toda la cadena de valor con una legislación como bien se ha dicho aquí competitiva frente al mundo creo que nos da un extraordinario marco y contexto para atraer inversión para generar empleo y para complementar una infraestructura energética que dejamos caer después de los años 80 que es el gran boom petrolero donde supuestamente íbamos a administrar la riqueza y no administramos más que la pobreza y hoy lo estamos viendo con esos ojos de un cambio profundo que representa una oportunidad para todos diputado bueno con todo esto cos positivas y el marco digamos puesto en la mesa el mexicano que beneficios palpables va a tener a corto mediano y largo plazo debido a todo esto suena muy bonito si se queda en que suena muy bonito no vamos a tener muy buena respuesta entonces que puede esperar el país correcto y de beneficios a corto mediano y largo plazo derivado de esto bueno el objetivo fundamental de la reforma cuando nos lo planteamos es que tuviéramos que esta reforma fuera un impulsor del crecimiento económico de México y que contribuyera con su parte de carga proporcionar al resto del crecimiento de la economía y nosotros creemos que estas reformas o esta serie de reformas le van a dar al país un crecimiento cuando usted maduro todo el proceso de inversiones y de desarrollo pues alrededor del 2% del Producto Interno Bruto solo por si misma la reforma pero tenemos que dividir las ventajas en dos vertientes yo creo que la primera para el ciudadano mexicano que puede esperar de esta reforma en principio pues esperar en unos años no es de inmediato mejores condiciones para obtener sus energéticos mejores condiciones de precio de calidad de servicio y de atención hoy tenemos un monopolio que no de energía eléctrica por ejemplo que no atiende como debe de ser al consumidor y hay quejas constantes de los consumidores en donde por un lado la energía eléctrica ya en sí misma es muy cara comparativamente con Estados Unidos por ejemplo en un hogar allá por el mismo consumo de energía eléctrica allá se paga un 60% más aproximadamente entonces ¿qué puede esperar de esta reforma? pues que los precios de los energéticos bajen cuando tengamos un mercado competido y cuando la generación eléctrica por ejemplo en nuestro país en lugar de hacerse con gas importado de ese 35% del gas que importamos en México para generar energía eléctrica y muy caro porque lo traemos de Bolivia y de Rusia y de otros lados de Perú pues lo genera lo produzcamos en México a los costos del Shell Gas de aquí de Estados Unidos que es 3.50 a 4 dólares y eso impactará favorablemente en el costo de generación pero además la regulación obliga a que los precios al público mientras hay competencia los precios al público se pongan con base en una en costos eficientes y no en los costos de la Comisión Federal de Electricidad y eso sin duda impactará favorablemente ahí en el tema de los hidrocarburos pues ahí tenemos que no hay competencia en la venta de gasolinas no hay competencia entonces pues hay un solo precio fijo que durará así unos próximos dos años luego ya habrá competencia en el 2018 y ya el mercado dirá el precio de las gasolinas pero hoy solamente hay un proveedor que es Pemex con sus franquicias y prácticamente pues no hay competencia y las consecuencias las paga el consumidor pero lo más importante que nosotros pensamos que va a haber de esta reforma es que va a haber inversión y con la inversión va a haber empleo y los empleos son los que necesitamos para que se genere un mayor desarrollo económico en el país al tener también energéticos más baratos pues vamos a tener y de calidad y buen servicio le hace prácticamente energía eléctrica pues vamos a tener más plantas más industrias de otros giros distintos a la propia energía o a la petroquímica que podrán instalarse en México a contribuir también con el crecimiento económico y con la generación de empleos entonces el beneficio para el ciudadano está en torno a estos factores pero el beneficio para la inversión en México la inversión productiva en México pues nos puede traer asociaciones como se decía aquí de empresarios mexicanos con empresarios de otros países y quienes tengan la experiencia particularmente en Shell Gas o en Pozos Maduros que es donde va a entrar buena parte del empresariado mexicano el beneficio para ese sector será la creación de clústeres que permitan sumarse como suministradores no solo de maquinario de capital sino también de servicios muchas empresas que van a llegar a México o mexicanas que van a invertir en el sector energético pues lo harán y demandarán servicios y abasto de mercancías como uniformes zapatos comida una serie de elementos que hay y ahí hay mucha oportunidad también para el empresario pequeño y mediano en México y sobre todo se nos abre una gran oportunidad para el desarrollo en tecnología desarrollo tecnológico un tema que hemos abandonado en este sector de la energía mucho en México y que con esta apertura pues abre esa posibilidad para que la persona el individuo pueda incrementar su participación en desarrollo de tecnología por sí mismo o vinculado a empresas de desarrollo de tecnología entonces yo creo que para el ciudadano cualquiera que sea su actividad ya sea académica universitaria puro trabajador o empresario pues hay muchas ventajas y muchos beneficios de esta reforma energética para en el país para México diputada y en zonas como Campeche donde viene usted que ya es un estado petrolero por excelencia ¿qué diferencias o qué beneficios vamos a ver y cómo va a cambiar en esa zona? Bueno realmente para nosotros y hablo en un tema nacional pero sobre todo en un tema vinculado con mi estado o con mi municipio hoy en día lo que comentábamos viene el fortalecimiento de un tema económico que nos refleja en todos los estados y en el país la generación de empleos proyectada te digo en un tema a mediano bueno casi inmediato que estamos hablando 2018 de la generación de medio millón de empleos o sea 2025 de un millón y medio de empleos nos tendríamos que referir también cierta acción a la inversión que va a haber hoy en día en la ronda 1 yo quisiera referirme un poco a la ronda 0 donde había comentado anteriormente Petróleos Mexicanos solicita el 100% se le otorga por la Comisión Nacional de Hidrocarburos sobre las reservas en exploración y en extracción que tenemos hoy en día en el litoral esto también viene reflejado en reservas futuras o digamos menos explotadas que todavía van en los procesos al 67% después de eso pasamos a un proceso donde Petróleos Mexicanos determinará cuáles son los contratos en exploración y en extracción que querrá migrar y de obra también porque estamos dejando contratos de obra fuera de ello podrá migrar al régimen de asociación en este caso Petróleos Mexicanos tiene cuatro grandes ejes que proyecta en un futuro en el primero son los 10 yacimientos en forma estratégica en el cual tendrá una asociación estratégica en el segundo hablamos de tres grandes yacimientos de crudo extrapesado en el tercero hablaríamos de dos macros yacimientos en el tenor de gas Shell y en el cuarto bloque hablaríamos de la extracción estratégica de los dos grandes yacimientos que Petróleos Mexicanos hoy en día tiene en aguas profundas después de ahí viene la apertura a la ronda 1 en el cual México hoy en día dentro de las autoridades como nos dividimos en el nuevo esquema hoy en día la comisión de energía es la facultada para poder hacer el análisis de todo el mapeo de los pozos yacimientos y infraestructura que cuenta México el día de hoy y determinar cuáles serán los que saldrán en la ronda 1 y también las condiciones de los contratos o licitaciones en este caso Hacienda será el encargado de determinar cuáles serán las contraprestaciones independientemente de los temas de impuestos que en esto tenemos una tasa pareja que hoy en día reflejará tanto el petróleo mexicano como el precio nacional como el sector privado y será la comisión nacional de hidrocarburos quien en su momento sacará la licitación de dichos pozos y podrá revisar tanto las condiciones económicas de oferta y demanda en este tenor así como también las condiciones tecnológicas que es un tema fundamental para México para poder crear ya sea la asociación y eso viene reflejado en tres formas que hoy en día estamos delimitando que es la utilidad compartida en el caso de que tanto el inversionista como la parestatal determinen el porcentaje de utilidad en este caso se extrae el material se entrega a la persona al área que va a comercializar se hace la contraprestación de pago se le paga al proveedor y después de eso viene el pago de todos los derechos y iría el restante al fondo mexicano del petróleo en el caso particular de la utilidad en especie pues su propio nombre lo señala se tabula todo en relación a números en relación a recursos y cada una de las partes recibirá su porcentaje en relación a materia y en el caso de las licencias en ese caso el inversionista correrá todos los riesgos de este campo que se está licitando y tendrá la obligación de pagarle las contraprestaciones que requerirá Hacienda conforme a dicho contrato en el caso particular de la ronda hoy en día estamos proyectando un paquete que saldrá a licitación de 169 activos o yacimientos entre los cuales yo señalo que 43 se encuentran en la región sur sureste donde nos ubicamos los estados de Campeche y Tabasco nosotros tenemos una cuestión muy particular en mi estado todo se refleja en la zona del Golfo de México y en el caso de Tabasco tenemos yacimientos que se reflejan tanto en el mar como en tierra hoy en día nosotros fortalecemos parte de lo que vendría a desarrollarse en esta nueva ronda con la extracción como bien señalamos porque bueno del 100% de las reservas que hoy hablamos y de la explotación que hoy tenemos 80% está reflejado ya en pozos maduros nosotros tenemos un sistema que Petróle Mexicano subcontrata al día de hoy que es la inyección de nitrógeno a los pozos petroleros para poder extraer parte del material y eso ha sido un tema que nos ha podido dar mayor rentabilidad a dichos pozos pero no todavía contamos con un promedio de 50 a 40% de material dentro de los mismos pozos entonces hoy en día vemos una gran oportunidad de poder fortalecer el tema económico de poder como hemos dicho vincular la riqueza pero en una forma de mayor distribución hacia México el fortalecimiento de un esquema mixto y también poder darle valor agregado al proceso porque hablamos de lo mismo de las importaciones no quiero repetir los números porque ya los hemos señalado y bien señalaba Juan bueno el tema de las gasolinas y solo para señalar y redondear lo que él señalaba hoy tenemos un solo proveedor que es Petróleos Mexicanos importamos el 50% de lo que consumimos y nosotros estamos teniendo una reforma integral en el cual se proyecta por parte de nuestro país la apertura de nuevas licencias a partir del 2018 donde ya habrán nuevas gasolineras que no serán solo de Petróleos Mexicanos perdón 2017 16 disculpe 2017 estaríamos ya en el proceso de liberar la importación de gasolina a México y en el 2018 liberaríamos el tema de los precios porque hoy nos rige hasta el 2018 un tabulador en precios para poder estar preparados para el libre mercado que es lo que nosotros al final de cuentas buscamos hay muchas oportunidades dentro de los campos nosotros tenemos complejos muy importantes como el de Salina Cruz como el tema de Oaxaca como pajaritos y al final de cuentas hay una gran oportunidad en los temas de refinería hay otra cuestión que se proyecta dentro de la propia apertura al mercado que es el tema de los gasoductos y los oleoductos que realmente ha sido un tema en el cual se proyecta ahorita una inversión muy fuerte realmente México está proyectando en inversión en materia energética en los nuevos en el nuevo tiempo de 3.9 billones precisamente en el tema de energía nosotros estamos hoy en día ante una situación además muy específica y yo lo platicaba mucho con los empresarios que las condiciones de México ante cualquier otro yacimiento son muy especiales la característica de Cantarell la característica de la temperatura que alcanza un pozo para ser barrenado para ser perforado son únicas en su tipo a nivel internacional entonces nos volvemos también en una forma de asociación un tema de generadores de tecnología los cuales hoy en día resulta sumamente atractivo dentro del nuevo esquema yo lo único que señalaría que podríamos hablar sobre el tema energético toda la noche hablaríamos sobre las bondades del mismo hablaríamos cómo esto significa el fortalecimiento tanto de México como en una política social que al final de cuentas nosotros nuestra mayor obligación es garantizar el ingreso de México pero sobre todo que esto sea rentable que sea sustentable uno de los problemas que hoy en día presentábamos es que también nos hemos dedicado a extraer petróleo pero hemos invertido muy poco en la generación de nuevas reservas hoy en día con nosotros lo que ya se asigna en la ronda uno equivale a 15 años y medio de lo que ya hoy en día su paso habría sido descubierto al ritmo que tenemos sobre la exploración pero nosotros tenemos que invertir mayores recursos en el tema de generación el reto es poder extraer un barril y generar un barril dentro de la propia dinámica de investigación dentro de los mantos petroleros muchas gracias y una última pregunta abierta al panel antes de recibir algunas preguntas de los asistentes ya hablamos de inversión estamos hablando de cantidades sumamente importantes que claramente no existen solamente en México necesitamos inversión extranjera y una pregunta que tengo es estamos listos nos hace falta algo o ya estamos listos para que el primer día pudieran entrar a invertir en estos nuevos proyectos y hacer todas estas inversiones millonarias que en estos proyectos petroleros son cantidades extravitantes cada uno de los proyectos por separado yo creo que siendo serios hemos hecho lo correcto para estar listos pero tratar de decir que después de 76 años de monopolio las cosas ya cambiaron porque ya aprobamos la ley me parece que sería incurrir en una demagogia peligrosa creo que estamos listos en los pasos y en los ritmos que nos hemos impuesto para cambiar un modelo energético en donde a México le esperan retos y oportunidades a lo largo de los próximos 10 años aprobamos la constitución las leyes secundarias ya se expidieron los reglamentos las controversias constitucionales de los que no querían reforma han sido votadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 9 a 1 en el Senado en el Senado perdón aquí si hago la diferencia acabamos de aprobar a los comisionados y consejeros de las nuevas empresas del Estado donde ninguno de los consejeros independientes es exdiputado exsenador exgobernador o político consumado sino son gente académica técnica y profesionalmente muy acreditada es rectores universitarios rectores vigentes premios nobeles de química el que fue presidente de Ernest Sanchón para auditorías en México empresarios en activo distinguidos que no tienen conflicto de intereses con el en la cuestión porque al modelo lo que hay que darle es competitividad y los políticos en esta ocasión no nos repartimos esos cargos como solemos hacerlo los políticos en otros temas México tiene un robusto sistema financiero sus macro variables yo creo que en los últimos 20 años los mexicanos hemos sabido apreciar lo que es la estabilidad económica la autonomía del Banco de México ha funcionado el TLC le dio un impulso a nuestra balanza comercial importante y somos un país en términos generales en paz social que es un bien que apreciamos desde hace más de ocho décadas de manera importante también somos un país con una profunda desigualdad socioeconómica tenemos la misma distribución del ingreso que en 1910 que yo en mucho explico que esa es la verdadera razón de los desajustes sociales que tenemos ¿estamos listos? sí, sí estamos listos pero lleva un ritmo y lleva plazos y lleva retos por vencer hacia adelante ¿hemos despertado un gran interés a partir de esta legislación? sí y yo me atrevería a firmar algo que espero que mis compañeros me acompañaran en que seremos serios y exigentes espectadores una vez de haber aprobado esta legislación de que se siga conforme al librito que aprobamos es decir hemos perdido un millón de barriles de petróleo en la última década estamos importando una tonelada de dinero en gasolinas o en petroquímica seguimos distribuyendo combustibles en carretera que genera inseguridad bueno si lo quieres ver desde el punto de vista negativo si lo quieres ver desde el punto de vista positivo tenemos una avenida de oportunidades extraordinaria en este país a partir de lo que es su sector más valioso yo digo que cuando Dios hizo al mundo a México le echó mucha energía ¿no? mucha de muchos tipos y esta sí puede ser hoy la realidad de un compromiso que hemos hecho los políticos durante muchas décadas hacer del sector energético una verdadera palanca del desarrollo entonces la respuesta es sí pero no hay varitas mágicas queremos bajar el precio de la luz y el gas lo cual es posible en México sí, sí es posible nos va a llevar dos años queremos aumentar la producción pues nos va a llevar los próximos cinco de manera escalonada pero reponer Cantarell pues está difícil Cantarell es el pozo más importante en la historia de el tercer pozo en la historia de la humanidad ya no lo chupamos o sea hay que reponerlo pues ¿no? entonces sí se puede y yo me atrevería a afirmar que estamos listos para que la próxima década de este país reciba un motor que no tenía de una forma importante a partir de la reforma muchas gracias yo me gustaría solamente agregar que la prueba está en las próximas semanas depende de como salga la ronda 1 las prebases van a ser publicadas esta semana esta semana se publican las prebases para la ronda 1 169 bloques serán anunciados entre enero y julio del próximo año septiembre del próximo año se llevan a cabo las licitaciones ahí veremos cuántos y cuáles inversionistas están dispuestos a apostar por México creo que la ronda 1 nos va a dar el termómetro real de si toda esta expectativa que se ha generado con la reforma energética en México tiene los resultados que estamos esperando al menos en la parte petrolera segundo en el tema del sector eléctrico también tenemos una gran prueba el próximo año este país tiene la necesidad inmediata de sustituir una gran cantidad de producción de energía eléctrica en México que hoy se hace a través de combustóleo que es un combustible caro con mucha contaminación de por medio y hoy se están también haciendo se están anunciando las licitaciones que inician ese cambio y cómo inicia ese cambio con los gasoductos para poder sustituir la producción de energía eléctrica hoy a base de combustóleo se requiere gas y para que haya gas primero se requiere que haya gasoductos entonces para que se den una idea nuestro país tiene aproximadamente 10 mil kilómetros de red de gasoductos y se requieren alrededor de 40 mil entonces estamos hablando que tenemos un margen muy grande en los próximos años y yo creo que ese es el mejor termómetro si estas licitaciones que vienen tanto en un sector como en el otro se dan exitosamente yo creo que las expectativas se empezarán a cumplir y lo que sí quiero dejar abonado como una parte final de mi participación y agradeciéndoles que me hayan escuchado es que nosotros desde el Partido Acción Nacional que somos hoy la oposición nosotros le estamos apostando a que México le vaya bien nosotros no le vamos a apostar a meterle zancadillas al presidente de la república nosotros necesitamos un gobierno federal fuerte porque necesitamos que se cumplan las expectativas que se han generado desde el congreso en el congreso los panistas hemos contribuido para todos estos cambios a la constitución hemos acompañado al presidente de la república pero hoy se necesita que ese presidente de la república implemente en la práctica todas las reformas si las reformas se quedan solamente en la parte legislativa no van a servir de gran cosa se requiere un gobierno fuerte que haga esas reformas y nosotros no le vamos a apostar a que le vaya mal ni al presidente de México y mucho menos que le vaya mal a México yo quiero opinar en torno a esto de que si estamos listos y para para entrarle al tema de la energía pues lo dividiría en dos tramos si estamos listos con la legislación que ya se creó nos falta una la de la transición energética que les comenté hace un rato pero también y también estamos listos con todo el entramado institucional nos faltan algunas reformas para darle seguridad jurídica a las personas a los inversionistas y nos falta también lo que sigue de estas reformas hacer la promoción de México como un lugar en donde puedan aterrizar inversiones de muchas de las empresas en las que ustedes están trabajando yo vengo de un estado petrolero el estado es Veracruz ahí tenemos de todo tenemos refinerías tenemos petroquímica producción de crudo producción de gas shell ductos sol y aire tenemos en Veracruz y paradójicamente paradójicamente en mi estado de Veracruz un millón de personas de ocho no saben leer y escribir y particularmente en buena parte de la zona de la producción petrolera tenemos un estado petrolero donde hay industria petroquímica y donde hay industria de producción de fertilizantes y no aterrizan esas producciones en el campo veracruzano entonces si bien tenemos ya construido el entramado institucional legislativo jurídico necesitamos realizar otras cosas como es la promoción de nuestro país y de los estados particularmente como Campeche o Tabasco o Veracruz en donde hay producción de crudo o estados como Aguascalientes o Baja California donde se puede generar energía eléctrica a través del sol o del viento nos falta esa parte y debemos instrumentarla adecuadamente yo le he planteado por ejemplo a mi gobernador en el estado de Veracruz que necesitamos generar programas educativos igual en la universidad y en los tecnológicos para que se vinculen con la actividad productiva de la energía nos hace falta también construir infraestructura porque muchas veces las inversiones no llegan porque las ciudades no están preparadas con su infraestructura urbana necesitamos también generar condiciones de desarrollo social más actividades culturales en las ciudades yo he propuesto en mi estado que el gobernador se aboque a promoverlo como la capital de la energía de México en donde los grandes corporativos puedan instalarse para de ahí empezar a generar el desarrollo económico que se requiere y ese es otro de los retos que tenemos hacia adelante entonces si bien tenemos ya como digo un entramado institucional y jurídico en las leyes que nos puede servir para iniciar nos falta todavía el paso que sigue preparar a los empresarios también para que sean capaces de atender los requerimientos y los requisitos de las grandes empresas o de las empresas que vayan a trabajar establecer mecanismos de financiamiento para que las empresas mexicanas puedan vincularse también en esta cadena de la producción o la generación de energía desarrollar tecnología por ejemplo o capacidades en empresas para construir los ductos o para construir las celdas fotovoltaicas o para construir los generadores eólicos podemos construir todo eso en México la reforma energética no es nada más ir a perforar pozos para sacar gas o crudo la reforma energética trae muchas cosas acompañadas que abren oportunidades a negocios y para el desarrollo regional y nosotros y lo digo yo como mi estado de Veracruz que es paradójico un estado de Veracruz donde hay todo donde se producen todas las variables de de los del petróleo y de los y de la energía eléctrica y estamos muy atrasados porque no hemos sido capaces de conjuntar toda esa riqueza en beneficio de una población entonces falta establecer también políticas públicas para el desarrollo regional en todo el país y particularmente en los lugares en donde se desarrolla y se genera energía muchas muchas gracias creo que nos queda por ahí un par de minutos para algunas preguntas no sé si alguien tuviera alguna pregunta gracias buenas noches mi pregunta es bueno antes que haga un comentario creo que muchos de los argumentos que se han presentado hoy yo creo que a muchos nos convencen de la necesidad de una reforma energética en México yo estoy de acuerdo que es necesaria en México yo creo que es algo que hace falta sin embargo yo creo que también algo que muchos de los mexicanos nos preguntamos si es una cosa de las que nos preocupa porque yo creo que una de las inquietudes no es si necesitamos o no una reforma energética yo creo que una de las cosas que más le inquieta a muchos de los mexicanos es el tema de la corrupción el tema del tráfico de influencias digo todos no necesitamos hacer una recapitulación de todo lo que ha pasado las últimas semanas y me gustaría saber sobre todo los diputados del PAN ya que han hecho mucho énfasis en que son oposición cuál es su posición y cómo desde su ahora sí que desde su posición nos van a convencer a los mexicanos pues de que esta reforma se va a dar como se debe de dar para que de esa manera pues nosotros todos los mexicanos pues veamos los beneficios porque yo asumiría que la corrupción pues tiene un costo muy alto y se va a reflejar en los beneficios futuros que podamos tener de este tipo de reformas Sí, bueno de hecho déjenme decirles un requisito sine qua non o sea un requisito obligatorio para que no solamente la reforma energética sino la de telecomunicaciones la de competitividad la laboral la de educación todas las reformas a la constitución que hemos hecho en estos últimos años funcionen necesariamente tiene que venir acompañado de un verdadero combate a la corrupción la corrupción es un cáncer que ataca a todos los estratos y a todos los elementos de una sociedad se requiere un verdadero cambio institucional y esa propuesta ya la presentamos nosotros en el congreso como oposición como partido acción nacional hemos presentado un paquete de iniciativas que le hemos propuesto a los legisladores de otros partidos y al propio gobierno federal para que antes de que termine este periodo de sesiones el día 15 de diciembre haya una respuesta positiva a este paquete de iniciativas anticorrupción ojalá nosotros lo estamos poniendo sobre la mesa se lo hemos dicho al presidente de la república con respeto pero también con mucha firmeza que de nada van a servir las otras reformas si no cerramos el círculo y el círculo se cierra con el tema del combate directo frontal con autocrítica al tema de la corrupción a mi me gustaría nada más hacer una reflexión respetando lo que han dicho mis compañeros miren yo creo que el sector energético ha demostrado ser corrupto por el modelo mismo del que veníamos y yo no quiero que esto sea un tema de comerciales partidarios yo creo que la alternancia en México en el sector energético nos demostró plenamente que la corrupción no era un sello partidario entonces primero que nada perdónenme reflexionemos de fondo porque si no luego la frivolidad nos gana el mejor incentivo ante el combate a la corrupción en el sector energético fue romper el monopolio hemos sembrado la semilla más profunda para combatir la corrupción y para poder exigir que el sector se vuelva transparente independientemente de que en sí mismo lo que hemos legislado tiene su propio modelo de combate a la corrupción nosotros no tenemos que esperar una nueva ley de obra pública etcétera la asignación de los contratos nada más por poner un ejemplo yo aquí les traje una presentación en inglés y en español que se las voy a dejar que ojalá nos den la oportunidad de ponerla en red para que la sintetiza 1300 artículos en 40 láminas para conocer el modelo pero por ejemplo la asignación de contratos va a ser televisada en vivo y podríamos aquí como bien dice Rocío llevarnos horas ahora creo que el factor de la corrupción y creo que la propuesta del PAN es muy ingeniosa y es importante el que ya le entremos al tema además de la fiscalía de combate a la corrupción también que traemos pendiente en un tema que desde el inicio de este sexenio se planteó y en el que no hemos podido avanzar yo pensaría que ya la sociedad nos exija que no le demos tintes partidarios creo que el tema de la corrupción tiene que ver con la competencia y con dejarlo de hacer banderas temporales sexenales porque sexenalmente amigo híjole pues cualquiera es que te platique entonces aquí tienes un conjunto de legisladores que cuando le entramos al tema de la corrupción que es la historia que más nos enseñaron de Pemex porque era como religión era por sexenio pues nosotros dijimos oye pues entre más monopólico esté el sector más corrupto va a seguir siendo pues creo que haber abierto toda la cadena el recibir inversión pública privada nacional y extranjera pues más nos vale que no haya corrupción o no va a funcionar y mira haber producido 3.4 millones de barriles de petróleo en el 2004 y hoy producir 2.3 y cayendo pues yo creo que es suficiente receta de no haber previsto en ese monopolio en el animalito nadie previó reinvertir dinero para reservar reservas para el futuro hoy por ejemplo el sector energético manda a un fondo y perdone eso habla de peña de no su resistencia con su partido la administración y la distribución de la renta petrolera ya no depende del gobierno en turno depende de un fideicomiso en la autonomía constitucional más eficaz que los mexicanos tenemos que es la del Banco de México porque hay otras autonomías que no funcionan por cierto y nos ha dado por hacer autonomías como si eso fuera democrático eso es una estupidez eso no es democrático porque quien acaba eligiendo las autonomías constitucionales el pueblo no la del Banco de México nuestra historia monetaria de excesos nos lo llevó a hacer la autonomía constitucional más eficiente ya no se la dejamos al gobierno en turno bueno creo que así se hace transparencia así se combate la corrupción y en eso estamos pensando nosotros y en consecuencia y digamos lo podemos demostrar pues ahí está la legislación ok por acá había a coro hola que tal buenas noches primero que nada felicitar a a los dos partidos yo creo que una presentación muy completa y como bien dijeron creo que desde una perspectiva este de una perspectiva de gobierno creo que a final de cuentas como bien lo mencionaron se han cumplido con las fechas objetivos respecto a las publicaciones de las leyes si ok perfecto bueno mi pregunta va más en función creo que ya con los ordenamientos ya vamos a tener armado el rompecabezas de toda esta reforma pero a final de cuentas nosotros como asesores ya que estamos con los clientes como debemos manejar el tema de control administrativo por parte del gobierno que se viene los temas ambientales los temas de tierra los temas este sociales este que se vienen o sea como como tenemos que manejarlos y este y qué propuestas en concreto hay para nosotros poder externarlas a nuestros clientes extranjeros yo creo que es muy sencillo ¿eh? ¿cuándo hay? pues les dejamos el modelo ¿dónde estamos juntas? hola gracias por estar aquí la presentación se oye muy prometedora la ok voy a la pregunta mi pregunta tiene dos dos partes la primera es acerca del medio ambiente la segunda es acerca de la educación ¿tengo tiempo para las dos? ok no muy específica muy específica la del medio ambiente tengo entendido que los el proceso para extraer el gas natural de la tierra usa unas sustancias tóxicas de las que quiero quisiera saber qué organización va a supervisar que sean eliminadas adecuadamente para que no contaminen el agua de México porque el agua de México es uno de los principales problemas para la gente que está viviendo la escasez de agua la segunda pregunta es tengo entendido que hay un conflicto entre los con los estudiantes del Politécnico Nacional porque se está planteando la cuestión de reducirles su certificado cuando terminan de estudiar de ingenieros a técnicos para traer ok antes de que se terminan ok entonces si no es cierto porque no se planteó antes durante la durante la presentación que va a haber una coordinación entre entre las necesidades de la reforma con el entrenamiento la capacitación de los de los profesionales porque no se trabaja en conjunto para hacer algo así en lugar de eliminar los certificados y los profesionales profesionistas que egresan de las universidades mexicanas gracias bueno le doy respuesta a las señores y a ver si quieres ya hablo yo de la siguiente mire los dos temas primero el tema del fracking y que si se va a contaminar el agua para los mexicanos he de decirle que esto va a suceder igual que en el estado de texas no va a ser nada diferente las tecnologías prácticamente son las mismas las tecnologías son las mismas pero déjeme terminar de decirle una parte muy importante en la zona en donde tenemos una posibilidad de producción de gas a través del fracking o de la fractura hidráulica no hay agua el agua la tendrán que traer de algún otro lado por un lado para poder hacer el fracking de donde la van a traer seguramente del mar en donde la van a poner abajo de dos kilómetros de la superficie en donde de esas aguas nunca se saca para el consumo humano ni siquiera para la actividad agrícola o agropecuaria son aguas que allá están cuando están en este caso en esas regiones donde se va a producir el chel gas no hay ese tipo de problema o sea no vamos a enfrentar ese problema además que las tecnologías ya hacen adecuadamente la segmentación y la protección del área en donde se está haciendo la fractura hidráulica nosotros consideramos que este problema está resuelto con las nuevas tecnologías hace mucho tiempo si tenían problemas por los productos químicos que le echaban etcétera pero hoy ya no además en esta reforma energética creamos la agencia nacional de seguridad industrial y protección al medio ambiente que será como único instrumento del estado mexicano especializado en todos los temas de la energía tenemos una una procuraduría en México de protección al medio ambiente pero esa le quitamos la carga de revisar lo de la energía y se lo dimos a un nuevo organismo especializado precisamente para que tenga todos los conocimientos y que pueda autorizar antes de que inicie un proceso de explotación de de shale oil o de shale gas tendrán que autorizar las tecnologías por otro lado el tema del del politécnico nacional este es un tema que se ha caracterizado por una 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 desviación política del asunto ningún país ni ninguna persona ninguna institución en su sano sentido pues pueda reducirle las capacidades a sus educandos es un contrasentido es una contranatura de una institución educativa nosotros en México y se dice no lo dijo usted pero se dice que eso lo está haciendo a propósito el gobierno mexicano para tener chalanes o tener ayudantes y no tener ingenieros perdóneme pero hoy tenemos en México industria automotriz de la mejor del mundo y operada por ingenieros mexicanos aeronáutica estamos desarrollando un sector de la aeronáutica que es muy especializado con ingenieros mexicanos y la industria petrolera actual en México es operada por ingenieros mexicanos y la Kimberly Clark y las que ustedes me quieran mencionar que son extranjeras que están en México pues operan con ingenieros mexicanos y lo que y lo que procuramos es que se preparen mejor esos ingenieros mexicanos para que puedan tener capacidades suficientes que que les sirvan a los inversionistas para contratarlos ninguna industria ninguna empresa de clase mundial quiere llegar a otros países con sus ingenieros y con su personal que les sale carísimo se salen de competencia entonces pues esas aseveraciones son poco menos que inocentes cuando se trata de pensar en el futuro y en el desarrollo de un país muchas gracias si pudiera yo nos queda para los minutos nada más si pudiera yo complementar de lo que preguntabas todo está contemplado dentro de la normatividad tú señalabas por ejemplo el tema de ya se señaló sobre el tema de medio ambiente cuáles serán las directrices que está constituido todo en las leyes secundarias independientemente de las reformas constitucionales y cada ordenamiento va señalando cada punto de los que necesitamos qué es lo que tenemos que hacer pues a llegarles si nos permiten parte de la legislación pues para poder estudiarla y poder determinar cuáles son los mecanismos tú señalabas el tema de tierras nosotros hicimos una controversia muy fuerte en un debate sobre proteger a los nacionales pero garantizar también la inversión de quien va a detentar el uso de la tierra ya sea en el caso de propiedad privada ya sea por el sistema de pago o una bonificación en relación a los rendimientos que pueda tener en los temas sociales pues siempre va llegado de la mano que es un tema importante para cualquier municipio que sería la primera cadena donde aterrizaremos o en el estado o en la federación la generación de empleos y la garantía de los mismos dentro de las bases de licitación pues habrán todas las marcos normativos en los cuales nos señalan también señalaban y bueno quiero sí señalar el tema que al contrario México le está invirtiendo una parte muy fuerte de capital en la secretaría precisamente de economía para poder invertir en lo que nosotros vamos a generar mayores becas mayores matrículas y sobre todo lo que México está requiriendo y lo que requieren las compañías transnacionales mexicanas o mexicanas es mano de obra calificada al contrario lo que tenemos y el temor que existe es que los ingenieros mexicanos están hoy en día puedan ser atraídos por otras empresas y precisamente el gobierno mexicano se está preocupando por invertir mayores recursos a la capacitación y a la formación de nuevos cuadros este es un mercado muy grande funciona como cualquier mercado de oferta y demanda hoy en día nosotros aperturamos un mercado donde generaremos un millón de barriles adicionales a lo que México está produciendo los cuales precisamente tendrán que atraer mayores manos de obra calificadas mayores profesionistas para poder operar dichos áreas de producción yo en dos segundos creo que fue un error no señalar que tal vez el reto más temerario que tiene la reforma energética es la formación de capital humano es uno de los grandes retos que impone la reforma energética por no haber invertido en muchas cosas no solo el poli en México debe haber más de mil centros de educación superior y el conflicto del poli no es eso el conflicto del poli es otras razones y es una gran mentira que estamos degradando al contrario lo que se pretendiera lo contrario a lo que usted afirmó yo les dejaría la presentación en inglés y en español la referencia legislativa es pública hoy en México esta presentación que ha sido ligado además la tienen aquí en America Society se las hemos enviado aquí también está el UCB está en inglés está en español te lleva a una legislación específica cada lámina los detalles ya son públicos la ley existe está publicada ha superado la controversia de la corte y estamos a sus órdenes en verdad es un privilegio hoy nosotros queremos cambiar a México a través de cosas buenas y a través de instituciones más fuertes y la reforma le apuesta eso a una institución de gobierno más fuerte que para ser fuerte se abra a la competencia y a la productividad nosotros se las doy muchas gracias aplausos gracias aplausos 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 conmigo